¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy el carroñero y nos encontramos con el Danetel. Estamos haciendo las misiones del... ¿Cómo se llama? La supervivencia del más fuerte. Yo tengo que jugar 5 partidas y Dan tiene que llegar al puesto número 10. Sin matar a nadie, sin dispararle a nadie. Entonces vamos a ver yo cómo lo defiendo. Venga, vamos, vamos. Sí, o sea, esta misión es realmente asquerosa. Porque básicamente te está diciendo que te vuelvas un campero de mierda. Sí. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, ay! Cuídese, cuídese, cuídese. ¿Cómo de que me cuides si no puedo pelear? O sea, ¡corra! Yo vine a mejorar el poltergeist. Se están disparando. Se están disparando. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. ¿Dónde se mejora? ¿Dónde está la mejora? No me acuerdo aquí. Aquí al ladito, a mi derecha. Y esto ya se murió. No, aquí no está, es más lejos. Pero era ahí, ¿no? Sí, aquí se aparece de vez en cuando, pero mira, este está acá. ¿Y qué hice mi helicóptero? ¿En dónde? Vámonos, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde estás? Yo creo que... ¡Ah, viene uno! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¿Y todos vamos a otro lado? Pues sí, yo creo que si nos quedamos en el aire, ellos se van a matar solos. A ver, acá. Es que necesito mejorar. Sí, es que necesito mejorar la... 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 Yo no lo veo. La... La... ¿Dónde vas? De acá, izquierda, izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Ahí. No veo. Ahí, no ves la cosa morada. Ahora yo me bajo. Voy directamente por mi mejora. Dale. El punto. El punto, el punto, el punto, me mata. No importa si me mata. Bye. Yo conduzco, asidio. Súbete rápido. Vamos. ¡Ay, me quedé, me quedé! ¡Me quedé! ¿A dónde vas? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Tú te bajaste! ¡Auxilio! ¡Ya está, ahora sí! ¡Qué maldito! Están en la zona y me están disparando. ¡Push! Vamos a esa montañota, ¿no? Ah, donde sea, está bien Pues todavía queda un montón de gente ¿La mitad? Bueno, ¿qué voy a bajar? Voy a bajar el helicóptero aquí ¿Sabes qué? Vamos por ese loot rojo Vamos, vamos No veo a nadie Voy a aterrizar en un edificio aquí, bien pro Bueno Ah, no, pero vamos a perder el helicóptero, ¿verdad? ¿Por qué? No, 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 no Déjame algo, ¿eh? No te vas a agarrar todo Yo solo quiero un chaleco Listo Oh, mierda Me trabé otra vez ¿En serio? Uff Nada, me quedé, es el Arctic No me gusta el Arctic ¿A qué hago, lo tiro? Lo voy a llevar nada más por lástima ¡Nos disparan! ¡Nooo! ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo ¿Aquí estoy? No, el enemigo que nos está disparando Pues no sé, vámonos ¡Helicóptero, helicóptero! ¿Vas a manejar? Si quieres maneja tú No me voy a curar ¿Y si nos parqueamos acá arriba? Como quieras Como quieras Nos disparan ¿Pero hay otro loot hasta allá? Ah, sí vamos Uy, esta sí es buena Esta sí es buena Pero no, no quiero usarla Bueno, me voy a llevar esta Hay otro helicóptero, ¿eh? ¿Nos disparan? Nos disparan Pero no tengo ni idea de dónde ¡Vámonos! Vámonos ¿Agan helicóptero otra vez? ¡Claro! Este, ¿puedes decirle a Sayuri Que estamos jugando Battle Royale O no viste el mensaje? No vi el mensaje Que se podía jugar Pues ahí veo otro helicóptero, ¿eh? ¿No puedes dispararle? Ah, es cierto Que si matas a alguien Paila ¿Nos disparan? Ah, no, esto Soy yo Aquí estoy como tonto gastando mis balas ¿No sabes lo que sería muy gracioso Que desmatar a alguien Así es lo pendejo Y ya, vaya todo Sí que disparé Tiro a la cabeza Es que vas a laguear Este chingarra Estás volando aquí así Hola chicos Hola ¿Qué onda? Vamos a una montaña o algo así Hay que pararnos Porque si no Bueno, vamos a eso Vamos a eso Ahorita estamos dentro de Battle Royale Estamos intentando hacer misiones Puta atrás Atrás, atrás No sé de dónde No sé de dónde Pero me dieron ¿Sabes lo que puedo hacer? Puedo ponerme enfrente Para recibir balas Me va a curar Ay, me disparan Me mataron No mames No mames Auxilio Ayuda, Dan Ayuda, por favor Ya estoy Ya estoy cubierto Ya estoy cubierto Morí No sé la verdad No mames Pero voy a perder ¿Sabes qué? Me voy a ir así Yo lo siento No puedo Pero ya cogiste mi chapa Falta 40 segundos Yo estaba en 40 segundos Corre Corre, Dan Corre No fue mala idea Parquear, ¿eh? No fue una buena idea Pero en mal lugar No sé No me convence Tú escogiste la montaña ¿No yo? ¿Ya hubieras cogido Una más alta? Bueno Llegó en 14 segundos Solo no mates a nadie Eso ya lo sé Quedan 17 personas Yo creo que sí lo hago Sí, sí, sí Sí se logra Sí se logra La cosa es que yo ya No tengo nada Es que esta misión Es muy, muy complicada Porque te está pidiendo Literalmente Que no mates a nadie Y llegues a los dos Pero me lo voy a hacer ¿Cómo? ¿Cómo? Lo bueno que escogí La clase de ninja Y no me escuchan mis pasos Y también me puedo mover ¿Dónde estás? ¿En serio? Estoy acá mirando Al enemigo Al lado de mi loop Voy para allá Pero tengo mucho lag Puta Si me disparan Hay alguien Hay alguien Hay alguien Hay alguien Hay alguien Ya, ya tengo Todas mis cosas Voy, voy, voy Puta Hasta llegar a esta mierda Voy, voy, voy El dron Hay un dron ¿Estás en manos del dron? Sí ¿Los mataste? Veo gente Es que veo gente Por todos lados Y las quiero matar Pero no puedo Yo estoy viendo Cómo corres De un lado a otro Mierda Me cambiaron mi arma Por una porquería Corre Ay, acá hay uno Les, ya lo maté Creo que esta era mi arma Maldito No, esta no era Acá hay uno No mames Estoy muerto Estoy muerto ¿En serio? No, no estoy muerto Pero me estoy a punto de morir Tú, tú haz tu juego Tú haz tu juego Yo me, yo me quedo aquí Tú, haz tu juego Listo, ya estamos En los primeros Ya estamos Ya puedo matar Ahora sí me voy a vengar De todos estos hijos de puta Este No, pero el puedo servir Ahora sí Ya nadie me ve Nadie me ve ¿Qué está jugando? Sí, para el parecer Está jugando Pero por eso pregunto ¿Qué juega? ¿Qué? El de Sniper ¿El qué? ¿El Sniper? Sí Me mataron ¡No mames! ¡Ay, no! ¿Dónde está? Qué patente Fue un dron Y está ahí al frente Cuidado con el dron Atrás tuyo hay uno Son varios drones ¡No! ¡No morí! ¡No, no mames! Bueno ¿Sí completamos la misión? Creo que sí Sí la completamos No importa Ya Tercer puesto Sí, sí a desear A puerta Tiene que hacer Tiene que hacer No, qué horrible sensación Andar como real